Gustavo Reina se llama experta en Kama Sutra, véngase En Kama Sutra, y hasta piensas que eso me asusta No vices el mundo entero, sin embargo no me muero, él sabe que ya hubieron Antes de mí, si tú camas contar historias, tendría su propia biblioteca Actor actual en tu novela, indiscutiblemente bella, con defectos y perfecta Así te quiero, así me gustas, y aunque dentro de ti no fue el primero Por fortuna sé que te disfrutas, y no me importa, que seas aventurera Que te critiquen los que quieran, para mí eres diferente, por mí que digan lo que quieras Sin nunca más contar historias, tendría su propia biblioteca Actor actual en tu novela, indiscutiblemente bella, con defectos y perfecta Así te quiero, así me gustas, y aunque dentro de ti no fue el primero Por fortuna sé que te disfrutas, y no me importa, que seas aventurera Que te critiquen los que quieran, para mí eres diferente Por mí que digan lo que quieras Que te critiquen los que quieran, para mí eres diferente Por mí que digan lo que quieras Regresamos, hacemos una pausa, regresamos con más música para todos ustedes Corte y regresamos